Ken Gómez y su orquesta, Chema Ya, con Seca Records, nos presenta a Ken Gómez. Música Huele tú a las salvadores, que puedas tu mía, huele tú a las salvadores, si puedes tu llamar, que te dimos sabroso, que te invita a guanachar. Mírame si puedes, mírame para bailar, oye mi lindo rosa, mírala que, míralo que es rico, sabrosito está, gozando a la que, suma a la que, como la que tire, a esa esquina más. Ahora es. Música 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 Gózalo, Ken Gómez. Música 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 Música